De que cuando una persona está en terapia, o sea, el terapeuta está tratando de justificar de dónde viene la información, estás como si quisieras hacerle terapia impresionando a tu profesor de la universidad. Entonces, no estoy haciendo terapia con el paciente, sino con el profesor. Luego te das cuenta que al paciente le importa tres pepinos de dónde saques la información mientras le sea útil, le funcione y le ayude a mejorar. Cuando te sacudes esa carga colosal que llevas del mundo académico y empiezas a tratar al paciente y a ayudarle con lo que sabes, con lo que entuias y con lo que puedes, no solo todo fluye mucho mejor a nivel interno, sino también a nivel externo. Te sientes mejor, confías mejor en tu intuición y te aparecen herramientas mejores. Si no, otras herramientas que para ti serían perfectamente válidas, las rechazas porque tú no sabrías cómo justificarlas frente a tu hipotético profesor o profesora de la universidad. Por eso ese discurso académico lo llevas instalado dentro y hasta que no lo desinstalas estás muy jodido. Primero lo que funciona y luego ya entenderás por qué funciona. O sea, primero va la evidencia y luego la racionalización de esa evidencia. Por eso nunca puede ir el mundo académico por delante del mundo intuicional. El mundo académico es el que explica la intuición y no al revés. Por eso primero, mira, yo creo que esto es así. Después ya intentaré averiguar por qué creo que esto es así. Pero primero me dejo llevar por la intuición y por aquello que funciona. Totalmente de acuerdo porque es precisamente eso. Si tú estás abriendo vías nuevas y quieres encontrar nuevas herramientas que no se conocen, o te dejas llevar por tu intuición y pruebas cosas, o lo trillado ya te lo conoces y no funciona. No, ha llegado al límite. Así que, y creo que además estamos en un momento que precisamente favorece eso. Favorece el quitarnos de en medio toda esa idea de que existen verdades absolutas, que yo creo que es la gran trampa que nos lleva luego a los dogmas y a pelearnos con nosotros. Incluso dentro de lo que podamos llamar el mundo alternativo o el conocimiento alternativo, luego estamos entre nosotros también, no, no, lo mío es lo correcto y esto no funciona o esto no puede ser así. Y en el fondo yo creo que cada uno, si es honesto, de tu experiencia, lo que tú estás contando encaja con tu experiencia. O sea, no le estás intentando engañar a nadie, sino que estás atrayendo a gente diferente porque tú eres diferente que la otra persona. Entonces, claro, cada uno, según su experiencia, va a decir, es que a mí me funciona esto. Ya, pero si trabajas con los míos, lo mismo no. ¿Te ha pasado algo a ti así? Sí, claro, por supuesto que no hay una fórmula universal para todos, que esto es lo que sucede, por ejemplo, con la dieta, ¿no? Uno es carnívoro y piensa que la carne es lo mejor, la dieta paleolítica o la acetónica, esta o como se llame, otro que es vegano piensa que es la mejor dieta, ya no solo por una cuestión moral, sino por una cuestión nutritiva. Y así prácticamente con todo. A uno le ha funcionado el psicoanálisis, a otro le ha funcionado el Reiki. Y realmente cada persona, según la problemática que tenga, va a ser o va a tener más afinidad con unas herramientas u otras. Aquí lo importante por lo menos es que no tengas prejuicios respecto a las herramientas. O sea, que alguna puede ser que no te vaya bien, pero porque no te va bien y porque no va contigo. Pero no porque tengas un prejuicio abierto hacia ella. O sea, que sin saber cómo funciona tu dieta, de facto la rechaces. Pero, por supuesto, como decimos, el primer laboratorio que tenemos somos nosotros mismos. O sea, al principio, casi todo lo que estamos dando a los demás es una proyección de lo que hemos aplicado en nosotros. Ahí el buen terapeuta o el que tiene, mejor dicho, vocación terapéutica, suele ser una persona bastante permeable y flexible que puede verse reflejada en todas las personas que conoce. Si yo soy muy, muy flexible, muy camaleónico, puedo verme un poco en todos los demás. Así que puedo llegar a empatizar con todos a mayor o menor escala y llegar a comprenderlos. Con lo cual, ese laboratorio interno que tengo tiene mayor instrumental para hacer procesos alquímicos de los más variopintos. Así que me puedo adaptar a más personas y eso supongo que es algo bastante universal en todos los terapeutas y por eso siempre vamos haciendo y acumulando más herramientas nuevas. ¿Por qué? Porque también funcionan en nosotros. Puedo aplicar una parte más física, otra más sutil, otra más mental, otra más emocional y todas me parecen bien porque todas resuenan conmigo. Y, en consecuencia, pueden ser aplicables según la persona que tengas delante y sabiendo adaptarte a la situación. Pues mira que al final todo esto, la palabra que me viene hacia la mente es pontífice, que eran los antiguos sacerdotes, los que generaban puentes. Porque, en el fondo, las terapias pueden parecer muy diferentes, funcionan, pero también las personas necesitan como un puente que les permita llegar desde lo que ellos son capaces de ver o aceptar hasta esa nueva posibilidad. Si les haces el puente que les permita confiar, entonces pueden aceptar esa nueva posibilidad y se abre esa nueva opción de sanación o de transformación en su vida. Y es un poco lo que también quiero intentar con este vídeo, que podemos integrar esa astrología con total normalidad y, de hecho, la podemos comparar incluso luego con ordenadores y todo esto, que no es algo que se hayan inventado una locura, sino que, si te permites verlo con tranquilidad, van encajando muchísimas cosas y llega un momento que dices, bueno, ya las casualidades vamos a dejarla ya para los científicos vagos que no quieran pensar. Bien, y vamos a permitirnos, pues, por lo menos, si yo tengo un problema y no soy capaz de solventarlo, pues, darme la opción de probar algo diferente. Bueno, eso es algo que ha ocurrido, sobre todo ya se ha exaltado este último año y medio, cuando ves que desde la ortodoxia o desde la oficialidad no se te dan soluciones de ningún tipo hacia los problemas médicos sanitarios, pues, hombre, es que ya es una manera de decir, por aquí no sigas, si aquí no hay solución, si aquí no hay nada que hacer, aquí la única solución es quedarte en tu casa muerto de asco, o sea, no tienes absolutamente nada, ni un solo protocolo, los hospitales van a colapsar porque no hay nada que hacer. Entonces dices, bueno, si ya con este puntapié que te están dando, con esta patada en la boca que te están dando, ya no te hables al alternativo, viendo que ahí no hay ni una sola respuesta o por lo menos no te, o si la saben, no te la quieren dar o no te la quieren facilitar o no te la quieren legitimar, pues, hombre, vamos a abrirnos hacia otras posibilidades, que de hecho, como tú has dicho, establecer un puente con el otro es la base para que haya una sanación o para que haya un proceso terapéutico y normalmente, aunque no lo parezca, lo más difícil siempre en una terapia es establecer ese puente emocional para que haya un vínculo de confianza. Si no hay confianza, ningún tipo de transferencia cognitiva puede funcionar. Así que en un momento dado, alguna gente, cuando me ha visto, por ejemplo, en acción, actuando terapéuticamente, me dicen, ¿y por qué no le has dicho esto o lo otro? Yo, porque no estaba receptivo. Primero me he ganado su receptividad y cuando ya está receptivo, entonces poco a poco he ido conduciendo a la solución que podía ser obvia desde el minuto cero, pero hacer un diagnóstico rápido y soltárselo al otro no sirve absolutamente de nada. Tienes que conducirle poco a poco hasta que llegue a la solución, pero si no está receptivo, no hay nada absolutamente que hacer. Por eso no es una cuestión de decir la fórmula mágica, que es como se te enseña, por ejemplo, en psicología académica, te he diagnosticado tal o cual cosa y entonces tú eres bipolar o tú eres esquizofrénico o tú tienes stock. Eso no te sirve absolutamente de nada. Eso es una tontería tremenda porque al fin y al cabo lo que haces es clasificarte, etiquetarte y envasarte en un producto en lugar de ayudarte a entender qué es lo que está pasando realmente y dónde dejaría de pasarte eso que te está pasando. Que si tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, digo no, eso no es un trastorno. Simplemente que esa energía o manera de funcionar que tú tienes actúa de manera desordenada frente a unos estímulos determinados y actúa de una manera pertinente y ordenada si te pones en el hábitat y la actividad concreta que a ti te corresponde por tu manera de ser. Que eso también en la astrología lo primero que hacemos es resignificar el diagnóstico que tengas. Sea cual sea que tengas, está mal. Pues mira, ya que has nombrado la astrología vamos a por ella. Bien, y como no sabemos qué gente nos está viendo pues vamos a poner un poquito las bases, ¿no? Entonces, habrá gente que cuando escucha astrología dirá ah, eso del periódico, el horóscopo. Bien, pues empezamos por ahí explicando qué es la astrología, ¿no? Y pues de dónde viene. A ver, lo que vemos precisamente en los periódicos es una simplificación de la astrología. O sea, es astrología, sí, pero a una versión simple a una versión reduccionista para poder dar algo a la gente de una manera lo más banal, sencilla, sin necesidad de tener las fechas de nacimiento de nadie. O sea, que si nosotros de todo lo que es una carta natal que es que es una fotografía de cómo está el cielo ordenado en el momento que nace una persona, en el momento, lugar exacto en el que nace una persona, de ahí se saca como una fotografía del cielo considerando todos los astros sobre la eclíptica, sobre los signos del zodíaco, o sea, que es una, como si fuera prácticamente un código de programación informática muy complejo. De ahí lo que se hacen los horóscopos es extraer la variable que es más fácil de deducir, que es lo que llamamos comúnmente y banalmente el horóscopo, tu signo solar. Entonces es una manera rápida de organizar que tú sabes si eres Aries o eres Piscis o eres Tauro o eres lo que sea. Como eso lo puede saber todo el mundo, pues se hace un pronóstico súper sencillo, súper simplificado de los 12 signos. Eso realmente tiene una técnica, simplemente que es, como decimos, una versión simplificada, mientras que una carta natal sería la versión personalizada y adaptada completamente al individuo de ese horóscopo. Es decir, que tu carta es única y personal. Si otra persona hubiera nacido exactamente en el mismo instante que tú, en el mismo hospital, a pocos metros de distancia, podría tener una carta prácticamente idéntica, como suele pasar con los gemelos y los mellizos. Y yo creo que un gemelo normalmente tiene bastantes paralelismos entre uno y el otro o los mellizos también. O sea que, joder, si somos la noche y el día, no jodamos, os parecéis en un huevo de cosas. O sea, sois muy parecidos en cosas fundamentales. Que tengáis diferencias, pues obviamente. Es que si tú tuvieras un clon, también te diferenciarías de él. Así que básicamente la astrología sería una ciencia milenaria de una complejidad brutal que es la que nos explica cómo los ciclos, ya no solo los naturales, sino también los metafísicos, están explicando el funcionamiento de este plano existencial en el que vivimos. Vale. ¿Qué tienen entonces que ver los signos zodiacales, las casas o los planetas? ¿Cómo se combina eso para marcarme a mí ese punto de mi nacimiento? El cielo es un reloj. Es un reloj que marca una hora y los planetas, signos son manecillas. Y de hecho, las casas también serían manecillas, es decir, que serían en qué hora estamos. Entonces, si el sol está en Aries, eso implica una hora energética. Lo mismo cuando ves el sol en una determinada posición, sabes si es verano, es invierno, es otoño, si estás en el ecuador o estás en el trópico de Capricornio, el de Cáncer. Pues lo mismo. Imagínate que cada uno de los planetas representa un área de la vida o un área de la existencia o un área de la física o incluso cada planeta es un símbolo matemático. Uno es una suma, otro es una resta, otro es una multiplicación, otro una división y cada uno de los signos también es una cualidad derivada de esos signos. Hay signos que multiplican, otros que dividen, otros que restan y otros que suman. Aplica eso a todas las áreas de la vida, incluida el carácter. ¿Cómo sería un carácter que resta? Alguien que tiene mucha capacidad por ejemplo para analizar. ¿Analizar qué es? Es separar, es restar, es eliminar lo superfluo y quedarse con lo importante. ¿Cómo sería un carácter que suma, un carácter positivo, afirmativo, que consigue cosas, por ejemplo, un empresario? ¿Un multiplicador que sería? Alguien que te llena un estadio de fútbol, un cantante, alguien que está en el mundo del espectáculo. O sea, esa simbología que podemos ver representada en las matemáticas o en todos los órdenes de la vida, la podemos traducir a nivel psicológico, la podemos traducir a nivel de salud, ¿qué sería sumar, comer? ¿Qué sería restar, excretar? ¿Qué sería multiplicar, engordar? ¿Qué sería dividir, adelgazar? Todo eso, toda esa simbología puramente matemática tiene una correlación en el cielo y los planetas, los signos, los signos del zodiaco, las estrellas y las casas serían formas de representar gráficamente cuál es el esquema arquetípico o simbólico de cómo está configurada una existencia. Así que es como si fuera tu huella dactilar energética o utilizando la metáfora informática, tu código de programación base a partir del cual puedes decodificar toda una existencia. Incluso también un momento presente, podemos analizar el momento presente astrológicamente y ahora ¿de qué va esto? De esto, de esto y de lo otro. ¿Eso implica que tenemos como unos caracteres definidos o hay tantas posibilidades que es complicado agruparnos, definirnos por tipos? Es que claro, tenemos tipos, subtipos y subsub-sub-sub-tipos y subsub-sub-tipos. Es decir, que tú tienes, por ejemplo, un tipo dominante, un subtipo y luego muchas, muchas y muchas y muchas subdivisiones y hay tal cantidad de subdivisiones que al fin y al cabo pues al igual que todos, por ejemplo, los hombres pues tenemos ciertos rasgos en común, podemos diferenciar uno de otros y coño, hay no sé cuántos mil millones de hombres aquí en el mundo y todos estamos diferenciados. O sea, los rasgos de la cara, hostia, todos tenemos más o menos un poco de barba o no sé qué, pero al final nos podemos diferenciar unos de otros por la carta natal es lo mismo. A nivel caracterial no hay nadie que sea idéntico a ti. Entonces, claro, al final, por mucho que podamos hacer agrupaciones más o menos universales o genéricas, hay tantos matices que podemos encontrar explicada toda la casuística humana y además que con esa base tú puedes desplegarte de muchas maneras. O sea, la carta natal no es una condena a ser solo de una manera, sino dentro de ese tronco o árbol de posibilidades tienes muchas ramificaciones. Lo que pasa es que como los juegos de rol, si eres elfo o eres arquero o eres mago, pues eso lo vas a mantener como base. A partir de ahí tú decides si te desarrollas más como delantero, como defensa o como portero, pero al fin y al cabo no dejas de tener un campo de posibilidades enorme dentro de tu preferencia caracterial dominante. ¿Carta astral o carta natal es lo mismo? Es lo mismo. Exactamente igual, ¿no? Vale. ¿Hasta qué punto nos condiciona esa carta natal? Y después de nacer pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan los planetas con el paso del tiempo para las personas? Claro, el momento en el que una persona nace digamos que queda reflejada esa impronta dentro de su ser. O sea, es por así decirlo como el mapa astrológico del avatar que acaba de encarnar y eso se puede decir que es el equivalente a tu código genético. ¿Cómo te influencia el código genético? Pues lo mismo que podríamos decir cómo te influencia la carta. Es exactamente lo mismo. De hecho, se habla más en la astrología de correlación que de causalidad. O sea, la carta no es que cause tu carácter, sino más bien lo refleja. Con lo cual, cuando tú naces, naces a esa hora y esa hora, lo que nace en esa hora tiene esas características. ¿Y qué ocurre? Que tú has fijado al momento de nacer una impronta, pero luego el reloj sigue avanzando. El reloj del cielo se sigue moviendo. Y entonces, estás en constante interacción con ese reloj del cielo. Si yo, por ejemplo, soy una persona que nace con una melodía dominante que se parece a la de Beethoven y de repente ahora está sonando ACDC con una música más cañera, entonces puede haber una cierta crispación en el ambiente porque yo estoy acostumbrado a una melodía más suave, más armoniosa, más corística o más orquestal y de repente suena una con unos bajos más fuertes y más estridente y yo me siento incómodo. Eso es lo que llamamos un tránsito disarmónico o de repente suena Mozart y bien, me gusta, no es mi estilo pero está bien o Chopin de puta madre. Pues básicamente eso es la relación que hay entre nuestro cielo de origen y el cielo del momento que es lo que llamamos tránsitos o llamamos astrología mundial simplemente cuando nos dedicamos a mirar el cielo del momento cómo está pero lo mismo que hay un cielo del momento también están los cielos de los países de las zonas geográficas entonces el mismo cielo del momento no afecta igual a cada una de las naciones grupúsculos sociales etcétera, etcétera en función de cómo eres reaccionas de una manera o de otra. Vale, esto es una pregunta personal porque según me dice mi madre yo nací a las 9 y cuarto ¿es tan importante el minuto o los que no sabemos exactamente cuando hemos nacido estamos perdidos y estamos creyéndonos que las cosas no son así los que ahora que ya cuando los niños nacen les ponen la hora minuto casi el segundo ¿eso implica algo en la conciencia? ¿estamos trayendo cosas nuevas? No sé si... A ver, vamos a plantearlo de otra manera dependiendo de por ejemplo de algunos factores de carta un minuto arriba o un minuto abajo puede marcar la diferencia en algún aspecto muy concreto sin embargo por lo general para lo que es una definición caracterial y psicológica no es demasiado importante tener el minuto completamente exacto o el segundo que se puede llegar a descubrir mediante una serie de técnicas de tipo retrospectiva a partir de acontecimientos de cosas que te han pasado se puede hacer al revés ¿no? Intento deducir cuál es la hora correcta teniendo un campo de posibilidades mira, después entre las 9 y cuarto y las 9 y media por ejemplo se puede llegar a saber cuál es la correcta a partir de técnicas o también a veces a través de observación hay cartas en las cuales sí que es importante un minuto arriba o un minuto abajo por ejemplo si te va a cambiar el ascendente en un minuto o en otro entonces ahí sí que es muy importante en otras no es tanto porque a lo mejor no te cambia ningún planeta de casa en 3 minutos o en 10 minutos entonces no hay una fórmula universal seguramente si lo que te han leído te han mirado te ha encajado bastante bien la hora está razonablemente ajustada además que ya sabemos que los hospitales normalmente se hacían redondeos hay cuarto hay media hay 45 y en punto y así constantemente es raro que te pongan que hay nacido hay 17 que a veces lo hay pero no es lo habitual vale pues has comentado algo que a mí me encaja con alguna de las técnicas que yo empleo se llamaría los ciclos celulares biológicos memorizados que te va diciendo como que vas repitiendo ciclos en tu vida temporalmente de una manera matemática pues puede ser que te haya pasado algo a los 10 años pues entonces a los 20 a los 30 a los 40 son técnicas similares lo que te llevaría a identificar el momento de nacimiento la hora son técnicas similares es algo muy parecido lo que tú comentas son técnicas más bien fractalidas fractales no sé cómo sería ahora la manera de decirlo pero bueno son técnicas fractales en las cuales hay un ciclo de repetición cuando utilizamos hay técnicas que son de ese tipo fractal o sea de una estructura que se va repitiendo de una manera regular y cíclica y otras que no son regulares que son los llamados tránsitos los tránsitos en el cielo del momento a lo mejor te toca una experiencia jodedísima entre comillas a los 3 años y luego todos son 80 y 30 entonces no tiene por qué haber ningún tipo de repetición hay muchos que son eventos únicos mientras que hay otros que sí que son de carácter cíclico que también sirven por rectificaciones pero hay de los dos tipos los que son cíclicos y los que no lo son vale pues ahora lo podemos ir enlazando con otro tema que yo empleo en las terapias que es el transgeneracional es decir todo lo que traemos heredado lo que comentabas antes del ADN es posible con una carta identificar algo del ser transgeneracional es decir saber por qué rama materna paterna vienen los tiros si enlaza con el abuelo con el bisabuelo hay información no es fácil pero se puede hacer o sea hay incluso ramas llamadas astro genealogía que se dedican específicamente a tratar de ver todo lo que lleva tu árbol y también hay personas que tienen más cargado el árbol y hay gente que lo tienen menos y se puede ver en carta o incluso personas que vienen realmente a limpiar el árbol a sanarlo o hay personas que no que vienen a salir de allí salir por patas y ya está o sea que hay muchas tipologías distintas por carta se pueden llegar a ver o a intuir pues sí si viene por la rama materna si viene por la paterna a veces no es tan sencillo pero hilando fino con casas derivadas y algunas técnicas complejas se puede llegar a saber yo normalmente no entro en esas especificidades porque me gusta centrarme directamente en el individuo y como tengo sesiones bastante cortas una vez me vienes a ver una vez cada dos años pues no me da tiempo a hacer todo el examen de tu árbol y tal digo no vamos a estar una hora y media tengo que ir a saco voy a enfrentar a todo aquello que podamos identificar rápidamente pero poder se puede se puede hacer análisis de ese tipo de profundidad hay astrólogos que lo hacen y se meten en ello de lleno y por supuesto que es válido y es factible bien pues lo mismo estamos abriendo una puerta nueva de terapéutica que es un análisis así completo del árbol también introduciendo esta información y enlazando con otra parte nosotros podemos estar enlazados o ser como dobles de antepasados según lo que dejamos en biodescodificación sería por fechas de nacimiento pero también por fechas de concepción y de muerte exacto esas cartas astrales también te dan ese tipo de información o puedes comparar la carta de un antepasado contigo y si hay algo que puedes ver ahí que diga es que vosotros estáis enlazados es algo muy divertido de ver cuando tú miras por ejemplo la carta del tatarabuelo en el caso de que puedas acceder por lo menos a la fecha de nacimiento y ves que hay una serie de aspectos que se repiten y aspectos que a lo mejor son clave en tu carta natal uno tiene un trauma de abandono otro tiene una represión de las emociones otro tiene ira acumulada y eso está reflejado en la carta de ese antepasado del cual eres dobles de que tienes una fecha de nacimiento muy próxima en el tiempo en el calendario y tienes después cuando analizas al detalle una serie de paralelismos astrológicos entonces estas técnicas se pueden utilizar insisto esas ramas se llaman la astro genealogía y algunos autores pues la han desarrollado lo suficiente como para poder encontrar incluso bloques temáticos por ejemplo una persona que nace con un ascendente escorpio puede decirlo algo generalmente cuando nace ha habido algún fallecimiento recientemente nace el niño y el abuelo justo se ha muerto hace una semana o lo que sea o ha habido algún tipo de mudanza o algún tipo de problemática otro cuando tiene ascendente aries pues es fácil que en la familia haya habido algún militar o haya habido migraciones fuertes o haya habido empresarios o sea hay una serie de bloques temáticos que se marcan en carta que nos hablan de la situación contextual de tu árbol de información muy precisa que ha estado muy presente en tu vida si tienes ascendente pistis pues a lo mejor ha habido gente que ha estado en un psiquiátrico o que ha estado medicada o que ha sido diagnosticada de todo tipo de enfermedades o hay vacíos en el árbol no se encuentra a esta rama de la familia no sabemos nada de ellos hay huecos importantes es decir que nos encontramos que a través del análisis de estas técnicas podemos encontrar mucha información si nos queremos detener en ella súper interesante tú puedes encontrar algún enlace con esa separación de tres meses que dan en la biodescodificación para los dobles es mi nacimiento y mi concepción tres meses de separación y si enlazo con algún antepasado pues también estaríamos ahí como dobles tendría algo que ver ese salto de tres dentro de las casas o puedes identificar algún enlace de tres meses es una cuadratura que serían 90 grados y son signos que están en la misma modalidad tiene cierto sentido tiene cierto sentido que esos tres meses para ubicar un doble son signos que están razonablemente cerca y además eso sería bueno tener una cuadratura desde un lado ¿cuántos son tres meses? o sea mes y medio para adelante y mes y medio para atrás ¿no? no sería desde tu nacimiento la concepción pues serían tres meses hacia adelante ah tres meses hacia adelante porque luego pasan los nueve meses aunque son diez lunas o sea que los nueve meses si se supone que los tres meses o sea la concepción son sobre todo el tiempo que tarda el alma en ingresar en el cuerpo porque los tres primeros meses por lo menos desde muchas digamos en ramas espirituales y esotéricas se dice que hasta el tercer mes no llega el alma encarnada en el cuerpo con lo cual entre comillas los tres primeros meses de aborto no contarían como asesinato de alma sino que solo serían asesinato de cuerpo pues mira ya que hablas de abortos ¿qué información sacaría si haces la carta natal de un aborto? pues una vida muy corta es lo que sacarías principalmente y además un alma de sacrificio o sea si le hicimos habría que hacer la carta de la concepción del aborto porque claro no sería el equivalente a una carta natal completa porque la carta natal por definición se hace a partir del nacimiento no de la concepción o sea que veríamos una concepción que se aborta es decir una concepción que muere pronto o sea una concepción efímera y eso es lo que se podía extraer de una carta natal de un aborto o sea al igual que podíamos mirar una carta de una vida corta que es insisto muy complicado eso no se puede ver tan fácilmente que entrar realmente a técnicas muy profundas y muy complejas si hiciéramos la carta de la concepción de una persona que ha abortado al segundo tercer cuarto quinto mes o lo que sea veríamos también que está fijada una dificultad muy muy próxima y muy prematura que le va a impedir nacer eso es lo que veríamos bueno pues podemos entrar ya en el tema de terapia directamente hemos explicado cómo funciona la astrología y entonces qué sentido terapéutico qué uso terapéutico le podemos dar la astrología cuál es el beneficio para la persona bueno es primero le sirve al terapeuta el primer y principal beneficio es para el terapeuta para acelerar el diagnóstico para afinarlo muchísimo más y después también le puedes dar a la persona un conocimiento y una información que si te haces de manera constructiva y de manera inteligente le ayuda a entender cuál es su ciclo y ritmo natural si uno entiende cuál es su ritmo natural deja de intentar ser lo que no es cuando tú aceptas tu naturaleza dejas de pelearte con ella y ojo ahí a la manera de definir cuál es tu naturaleza tu naturaleza nunca es ser un imbécil o un sinvergüenza o un maltratador o sea no es eso no es tu naturaleza tu naturaleza es ser más rápido más lento más reflexivo más introspectivo más sociable eso sí que puede ser tu naturaleza lo que ocurre es que el comportamiento que se deriva de tu naturaleza eso sí que es adaptable eso sí que se puede cambiar eso sí que es influenciable pero por lo menos entender lo que es inherente lo inherente nunca es ni mal ni bueno es algo aséptico luego las conductas extraviadas oscuras y demás es el resultado de un proceso de socialización o de sobreadaptación o de inadaptación y lo mismo los comportamientos más luminosos virtuosos o ejemplares también es un proceso de socialización educación desarrollo personal etcétera entonces sobre todo darle a la persona la concepción o el entendimiento de aquello que es auténticamente inherente le tiene que relajar para decir vale yo no estoy mal de la cabeza es la sociedad la que está enferma a partir de ahí vamos a ver qué taras tengo yo agregadas pero por lo menos no estoy mal de base súper interesante bueno he cogido ahí un punto que te lo sacaré luego cuando lleguemos a la parte más filosófica de las preguntas vale lo que me queda ahora es saber pues qué podrías trabajar desde la astrología por ejemplo en nuestra terapia pues nosotros trabajamos tanto temas emocionales mentales físicos enfermedades puedes trabajarlo todo desde la astrología cuál sería el ámbito en el que vas directamente o puedes hacerlo todo también absolutamente todo eso ya depende de los conocimientos que tenga el astrólogo piensa que la astrología te sirve lo mismo para analizar la carta de una persona que de una empresa o de un país entonces es decir que tú puedes aplicarlo absolutamente a todo a cualquier fenómeno de la realidad le puedes hacer la carta incluso a una teoría a un libro a un personaje de ficción así que evidentemente el campo o lo que puede llegar a abarcar es ilimitado así que eso ya depende del astrólogo la carta de una enfermedad sí claro es decir cuando me aparecen los síntomas puedo hacer la carta eso en astrología clásica se llama una decumbitura si no recuerdo mal decumbitura que es analizar el momento en el que se te hace el diagnóstico o cuando empiezan los síntomas depende de lo que tengas porque hace los síntomas no sabe bien cuando han aparecido porque son graduales y crecientes o cuando se hace el diagnóstico y se le puede hacer la carta y se hacen pronósticos de cómo puede evolucionar en función de ese momento porque también ahí tienes la semilla de lo que está pasando de lo que está en ese caso aflorando en la consciencia y en el momento que la persona se hace consciente de esa enfermedad o de ese problema entonces se puede abordar de otra manera eso ya tiene una entidad y esa entidad pues tiene una fecha de caducidad y una manera de resolución entonces se puede hacer por supuesto la carta de una enfermedad o sea en astrología podemos trabajar nivel mental emocional energético metafísico físico emocional absolutamente todo ¿qué herramientas usáis aparte de la carta? ¿pones delante a la persona simplemente le hablas o utilizas otra combinación técnicas energéticas ¿cómo sería? eso ya depende de un tratamiento o más bien eso ¿cómo sería tu tratamiento ideal si no viniesen solamente una vez sino que fuesen recurrentes y tú pudieses hacer un trabajo en profundidad? vale a ver yo entro sobre todo primero desde la parte más cognitiva y dialéctica que es la que domino más entonces para mí es relativamente sencillo hablar con la persona y detectar dónde le puedo ayudar dónde hay cosas que no está viendo y lo primero es es puramente dialéctico es hacerle entender como decíamos lo que tiene inherente a su ser aquella que es su semilla y que es su esencia entonces la siguiente parte es desprogramarle de todo lo que no es suyo tratar de refutar con sus propios argumentos aquello que tiene implantado aquello que tú estás repitiendo como un papagayo pero que no te resuena lo que hablábamos al principio de la charla todo tu discurso académico que no es tuyo y simplemente lo estás repitiendo por miedo por miedo a ese profesor que me amoneste y llámale profesor llámale padre llámale madre llámale sociedad pero al final es basura que tienes instalada mi primera parte es ese proceso de desprogramación hacerte ver todo aquello que no es tuyo pero está en ti después vamos a redefinir todo tu mundo vamos a reactualizar todo tu mundo me doy cuenta que tienes programas sin actualizar un programa sin actualizar es una información que te ha llegado nueva y no la has incorporado sigues actuando con la información vieja o sea de repente has hecho una terapia energética has flipado y por qué no utilizas la energía en tu vida si sabes que eso funciona si tiene credibilidad para ti por qué no lo estás utilizando entonces ahí después eventualmente y ahí respondiendo a la pregunta si tuviera más tiempo qué haría bueno algo que hago a veces de vez en cuando es llevar a la persona por una meditación guiada para que explore su inconsciente es parecido a una hipnosis pero no es una hipnosis porque la persona todo el rato está perfectamente consciente y mediante una meditación guiada voy atravesando diferentes capas de su psique hasta que hasta llegar a diferentes puntos el principal que encuentres una entidad de apoyo a lo que llamamos guías o llamamos maestros o simplemente una versión de ti mismo en otro lugar que te dé algún mensaje de reconfirmación o de confirmación necesario en ese momento y lo vas a descubrir tú yo simplemente te guío y tú eres el que vas a decir el mensaje el que vas a describir lo que ves te llevo a una especie de meditación guiada donde vas a llegar a donde tú quieras llegar yo ya imagino más o menos a donde vas a llegar seguramente a tu lugar de origen con una entidad de apoyo o a un mensaje que te va a llegar de la manera que para ti sea más fácil que en ese momento necesites para confirmar que tu intuición es correcta y una vez que tenemos esto luego podemos aplicar terapias más energéticas como sanación directa que eso ya lo puedo utilizar solo en momentos muy muy determinados cuando la persona está realmente jodida o a veces te haga un equilibrio de chakras y lo necesita pero eso ya sería como un complemento que no es desde luego imprescindible bueno pues yo abogaría porque le dieseis el espacio de tiempo necesario a Robert para poder hacer todo el proceso porque con la información hay muchas veces que no es suficiente porque tu mente se atasca en ese cambio les estás diciendo mira por aquí ves que no es coherente de hecho estamos viviendo una época en la que se demuestra que la simple información muchas veces no llega tienes que tender ese puente de confianza como bien decías para lograr que el otro se preste a ese salto mortal que es o salto de fe tirarse al vacío a esa realidad nueva que tú le estás proponiendo así que ya sabéis darle tiempo a Robert que seguro que vais a conseguir cosas muchísimo mejores ya con lo que nos está contando es alucinante pero ya cuando tienes el cambio en ti eso a mí es un tema que siempre te de disponibilidad horaria y tenía dos opciones o hacer terapias inmersivas y entonces tener 20 o 30 pacientes o abrir campo a más personas entonces digo o más personas más breve y aún así ya tengo una lista de espera kilométrica o simplemente tengo 30 pacientes y esos son los únicos mi mensaje yo entiendo que es para mucha gente entonces yo te abro una puerta y luego que el resto de terapeutas coman y que tengan también los que hagan la profundización que la hagan los demás yo te abro la primera puerta y el resto que continúen el trabajo perfecto pues ya está la decisión tomada genial bueno a ver un ejemplo de conflicto ¿no? una persona que tiene un conflicto entre el amor y el deseo ¿cómo se representaría eso dentro de las energías de las casas los planetas ¿cómo se podría equilibrar ese tipo de conflicto? normalmente ese tipo de conflicto se representan en carta una situación de tensión entre la luna y Venus entonces la luna es lo que amas aquello que lo que tienes cierto apego cierta confianza hay una se ha creado una adicción repetitiva mientras que el deseo por definición es algo nuevo algo que todavía no tengo y normalmente se representa una tensión entre ellos entonces aquí el problema es que se define como un conflicto lo que realmente es algo que está mal codificado normalmente si yo entiendo bien qué es lo que estoy deseando y lo expreso correctamente y lo defino bien y lo separo bien lo aíslo bien no tiene que estar en conflicto con lo que yo amo y lo que yo amo no debería estar en conflicto con lo que yo deseo porque internamente no está ese conflicto está en mi mente porque está pobremente expresado o dicho de un modo más simple ¿por qué debería haber un conflicto entre esto? digo si yo amo correctamente también desearé correctamente o sea si yo amo de verdad mi pareja no voy a desear a otra es el típico ejemplo no tienes amas a tu pareja pero estás deseando estar con otra digo no realmente si tú amas correctamente las cosas que verdaderamente amas de ella y también en tu vida tienes suficiente cantidad de deseo no tienes que proyectar todo tu deseo en tu pareja por ejemplo tienes deseos volcados en otras áreas de tu vida por ejemplo la profesional o el desarrollo personal normalmente lo que ocurre cuando se da ese conflicto es que hay un desplazamiento yo pongo el deseo mi pareja mi pareja ya no me está dando lo mismo que me daba el primer mes como es obvio porque es desconocida y por lo tanto ese deseo encaja como un guante porque quiero seducir a alguien que no conozco luego pasan los años ya no siento el mismo deseo digo bueno es que el deseo tiene que ir hacia otras cosas no necesariamente hacia otras personas sino hacia otras actividades normalmente está mal definido el deseo y está mal definido el amor por eso mi trabajo sobre todo es intelectual y dialéctico que también es mi especialidad y si defino bien el problema no hay conflicto real el conflicto está mal planteado perfecto bueno cuéntanos a ver en el día a día cómo aplicamos la sabiduría de la astrología es hoy cojo leo el periódico miro el horóscopo o hay alguna herramienta mejor que emplear o que nos puedes proponer para que en el día a día podamos estar un poco más equilibrados tal y como lo has planteado para mí lo más interesante de la astrología sería comprender la astrología no solo comprender tu carta o sea no digo voy a mirar mi carta voy a estudiar mi carta voy a no déjate tu puta carta déjate la carta una vez que ya más o menos la conoces y has tenido una lectura suficiente empieza a intentar entender cómo funciona cada uno de los arquetipos o sea reflexiona sobre lo que significa ese Saturno ese Marte ese Venus o sea empápate de lo que es ese lenguaje universal porque si entiendes ese lenguaje entiendes la vida lo entiendes todo entiendes la física entiendes la química entiendes la biología entiendes la cosmología lo entiendes todo entiendes la metafísica entiendes los mundos espirituales entiendes la correlación entre todos entonces realmente si uno quiere aprender a mejorar su vida tiene que entender la astrología desde su columna vertebral si solo miras tu propia carta tu propio ombligo te vas a perder y de hecho cada vez te vas a encerrar y empecinar en estupideces más grandes y lo he visto en chorro cientos millones de alumnos que están y tengo este aspecto de mi carta que me hace déjate de gilipolleces porque no has entendido bien ese aspecto y no lo has entendido porque no te has interesado por otras personas o por entender realmente qué significa cada planeta cada arquetipo cada principio mi consejo fundamental sería aprende astrología pero como mapa para entender la realidad no sólo para entenderte a ti que no es poco sino para entender la realidad porque quien entiende la realidad también entiende la psicología la realidad abarca la psicología abarca la filosofía lo abarca absolutamente todo a mí lo que más me ha llevado la astrología es entender la vida la cuestión está en que tenemos una arquitectura de la realidad perfectamente diseñada pero no determina sino que explica te acompaña en el camino es el reloj simbólico arquetípico que puede desplegarse de muchas maneras entendido esto entendido todo pues va a ser que entendido eso es muy complicado porque a mí a lo que me recuerda es en física los sistemas complejos que se empiezan a ver a finales del siglo XIX y todavía los físicos no los usan para nada es como que eso no existe bien y un sistema complejo es algo determinista pero que no fija lo que va a pasar porque pequeños cambios que hagas mueven el sistema el resultado final a sitios totalmente diferentes entonces precisamente la visión astrológica me encaja y es bien tú tienes todo este patrón bien pero este patrón no es cerrado no es órbitas fijas y solo te puedes mover aquí no no tienes una variedad de movimientos tremenda el asunto es que tienes que buscar donde es el punto que tienes que tocar para salir trascender ese esa como esa información que te llevaría a un destino si no haces nada es tan fácil como imagínate un videojuego un street fighter el típico juego de pelea que todo el mundo ha jugado alguna vez en su vida tú te pillas a Ryu a que un personaje que tiene una serie de movimientos limitados o sea puñetazo patada patada fuerte patada débil y puñetazo fuerte vale con eso puedes hacer combinaciones cuantas ilimitadas partidas infinitas pero sobre una base limitada de movimientos o sea el personaje no puede hacer nada más de lo que está programado pero dentro de lo que está programado tiene infinitas posibilidades infinitas partidas infinitas recorridos una vez que has jugado dos partidas ya te las conoces de memoria no puedes jugar infinitos combates por la astrología imagínate que en lugar de tener ocho movimientos tienes chorro cientos mil que están limitados claro que están limitados pero con eso puedes hacer infinitas partidas infinitas bien pues aquí me das pie para una pregunta pero que voy a hacer después con la que voy a intentar cerrar la parte de la de la terapia y luego nos vamos a la filosofía la intuición ¿qué diferencia hay entre la carta que me pones en la web o la carta que lee un astrólogo? eso la intuición es algo que te viene necesitas saber información de la persona para cuadrar toda toda esa que tú obtienes de la lectura de la carta y encajarla mejor y tener una mejor explicación para la persona que bueno aquí vamos a una frase clásica que es el mapa no es el territorio imagínate tu carta natal la de tu nacimiento podía ser la carta de una magdalena de una castaña de un abeto podía ser de cualquier cosa entonces la interpretación depende del territorio esa carta es para un humano sí ¿qué edad tiene ese humano? claro la misma carta si yo te la leo cuando tienes 5 años y la quiero aplicar para ese presente cuando tienes 5 años las cosas que te voy a decir serán diferentes porque te voy a orientar hacia lo que considero o intuyo que podía ser tu destino o la manera que puedas mejorar tu vida o si leo tu carta cuando tienes 80 años tu territorio ha cambiado no te voy a hablar de qué te puedes dedicar profesionalmente si tienes 80 años entonces el territorio no es el mapa el mapa me está reflejando y explicando el territorio pero el territorio es la persona pues claro ahí mi intuición es necesaria para rápidamente al ver tu carta saber en qué partes de la carta estás resonando más o mirándote más porque pongamos un caso muy concreto y muy habitual tú a la carta le ves unos potenciales y luego ves a la persona pero ahora está castrada está hecha polvo está hecha una mierda que esté hecha una mierda no está reflejado en la carta eso es el resultado de un proceso de socialización en el cual estás completamente fuera de tu hábitat imagínate una persona que tiene un carácter muy young muy extrovertido pero que la han castrado emocionalmente y le han dicho que cada vez que llama la atención que siempre quiere ser el protagonista y tal pues la persona se acaba reprimiendo 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 esa persona tiene pensamientos suicidas esa persona está hecha una mierda pero tú ves que en el fondo tiene una vitalidad tremenda porque la niño cuando se enfada es que me cago en la puta que no sé qué y nunca tengo energía nunca tengo energía te habla con una fuerza nunca tengo energía nunca tengo energía y dices claro que tienes energía lo que pasa es que si te pongo en un hábitat que no es el tuyo en un lugar que se hace un trabajo de oficinista de mierda en el que no destacas nada ahí estás como un pájaro enjaulado entonces yo veo el territorio y dices vale es que no estás en tu sitio si no estás en tu sitio no estás vibrando con la energía que a ti te mueve tú estás ya dando chistes cantando bailando haciendo el payaso porque a la mínima que te doy un poco de piel lo haces eso está en ti si no estuvieras acojonado y machacado con un MK Ultra de 200 años harías aquello que realmente estás programando para hacer y que estás preparado o sea que la intuición es necesaria para entender a la persona por dónde va luego la carta tú ya te puedes imaginar las pajas mentales que quieras antes de ver a la persona pero lo interesante es verla en directo bueno pues con esto yo creo que ya podemos dar el salto a la parte filosófica que es añadir las piezas que faltan para poder explicar realmente cómo funcionan estos conocimientos no oficiales es decir si tú no ves el mundo como una totalidad en la que todos estamos conectados y por lo tanto podemos acceder a la información de los demás y esa es nuestra intuición en que somos creadores de realidad si no añadimos esas piezas no hay manera de explicar qué está pasando cómo funciona el mundo pero también pasa que incluso en los que intentamos contemplarlo desde esa nueva perspectiva nos cuesta muchísimo quitarnos los filtros de tantos y tantos años diciéndonos las cosas de una manera entonces vamos a hacer astrología ficción y es qué pasaría si los humanos logramos quitarnos los patrones de comportamiento que nos definen las casas porque somos divinos y por lo tanto podemos generar realidades diferentes qué ocurría o sea te refieres a las casas astrológicas te refieres si consigues sí seguramente sí se puede hacer fácilmente de hecho es lo que pasa cuando la persona está desubicada una persona intenta hacer aquello para lo que no está diseñada entonces se siente tremendamente incómoda lo que hemos puesto el caso de una persona o sea ya lo hacen o sea una persona que tiene una energía muy dinámica está haciendo algo muy pasivo pues la ves enfermando enferma la persona pero entonces no hay posibilidad de trascender es decir yo voy al límite si yo creo la realidad ¿por qué me tengo que restringir a estos patrones? ¿por qué no me puedo expresar más allá de eso? es que claro ¿quién está creando la realidad? entonces ahí yo tengo que preguntarte ¿quién es el yo que la está creando? yo te digo ese yo está reflejado en la carta el yo que está aquí encarnado decidiendo cómo crear la realidad está diseñado y está reflejado en la carta si vamos a un yo más trascendente ese no tiene atributos ese se puede decir que es el que escogió esa carta entonces ya está subordinado a esa carta o sea no hay una identidad que esté por encima de la carta que no esté en sincronía con la carta o sea el de arriba tu espíritu ha escogido esta carta no me venga que lo quiero cambiar no tú has escogido estas reglas del juego nadie te las ha impuesto si quisiésemos cambiar las reglas del juego tendría que ir cambiando el firmamento sí sin saber cómo empezarían a moverse las luminarias sí bien yo eso nos estaría diciendo que las reglas del juego de este juego están cambiando exacto si nosotros cambiamos a la quinta dimensión cambiamos a otro plano de realidad con otra identidad entonces nuestro avatar cambiaría y nuestra carta cambiaría en tanto estamos en estas reglas de realidad estas reglas son las que funcionan una persona podría trascender su carta trascender significaría ubicarse en una personalidad superior si lo hacemos cada vez que hacemos los viajes astrales vamos a otra carta diferente pero entonces ya no estoy en este plano estoy en otro plano diferente y mi comportamiento cambia mi emoción cambia mi manera de comportar cambia y si voy a un plano un poco superior también cambio un poco pero cuando bajo aquí estoy operando con las reglas de esta carta perfecto otra pregunta yo tengo la idea de que la humanidad pues tuvo un pecado original que lo podemos llamar trauma original diluvio o como sea eso es posible trasarlo con la astrología saber en qué momento nos llevamos el ocio tan grande que nos llevó a estar desubicados absolutamente desconectados de nuestra capacidad creadora si no es fácil pero tiene que ser posible y el problema es que no tenemos ni siquiera las efemérides para ubicar el momento o sea como habría que decirse tantos miles de años atrás pero supongo que fue en una transición de cambio de era cuando empezó la era oscura o sea ahora estamos entrando en una fase luminosa pues cuando empezó no sé si hace 9000 años o por años o por ahí cuando empezó la era oscura ahí supongo que vino la caída lo que se narra como la caída o pecado original y el gran ostión o descenso a la materia que por una parte para algunos seres fue un castigo y para otros fue una elección o sea la conciencia escoge bajar escoge y quiere experimentar esa materia o sea imagínate que estás probando cosas vaporosas y de repente pruebas algo que es mucho más sabroso y nutritivo pero que te ancla mucho más a los instintos como alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales depende las tiene coño pues yo también quiero digo bueno pues vale pero eso tiene unas consecuencias eso luego te va a anclar más en la materia y en el dolor o sea ese placer carnal lleva aparejado también a serie de dolores que es un poco lo que se narra también en ese pecado original yo entiendo que ahí hay para todos los gustos porque algunos seres lo experimentaron como un castigo otros como una liberación otros como una elección otros como me he acabado aquí no sé por qué pero en el fondo para el juego de la conciencia no hay errores todo está previsto todo está permitido y todo tiene un sentido y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo podemos desbloquear esas energías ahí atrapadas en el inconsciente colectivo o no sé cómo llamar? ahí es primero ver primero uno individualmente cómo tiene esto uno tiene un trauma del pecado original de la caída o no yo conozco mucha gente que sí de hecho la mayoría de los que tienen una cierta conciencia espiritual dicen en algún momento dijeron ¿qué cojones hago yo en este cuerpo? ¿qué hago yo atrapado aquí en la materia? digo hijo mío pues esto lo escogiste en algún momento así que la hoja de reclamaciones la vas a rellenar y te la vas a enviar a ti mismo o sea que no creo que le puedas echar la culpa a nadie pero básicamente la manera en que yo he encontrado de reconciliarse con esto es en regresión tratar de encontrar el origen y la motivación nuclear que te lleva a encarnar y a descender por primera vez a la materia o sea de encontrar cuál fue tu deseo original la gente normalmente como no llega tampoco lo entiende dice no yo no lo escogí yo para esta mierda de sufrimiento y bueno tú no escogiste el sufrimiento tú escogiste la experiencia el sufrimiento viene aparte además el sufrimiento es evitable tú escoges la experiencia y luego te arrepientes y vaya puta mierda y bueno ya pero tú escogiste la experiencia sabías que era un juego que era un riesgo entonces como cuando vas a jugar o a hacer algún tipo de experiencia y luego te sale mal digo no tú has escogido jugar luego te acojonas es como el momento que alguien decide salir a hablar en youtube o lo que sea una parte de ti quiere y otra dices hostias me voy a exponer a un montón de críticas y tal y bueno pero tú has escogido el pack completo ya sabes a lo que viene que luego te salen haters o que te acusan de masón cada tres días digo bueno es lo que hay me jodes tú ya has escogido el pack pues al encarnar es lo mismo claro tú encarnas y sabes que vas a morir tú has escogido morir digo te has condenado a la muerte pero aún así dices que vienes pues bueno háztelo mirar haz regresiones y vuelve a tu punto original o sea entra en capas más profundas de tu psique hasta que encuentres la razón original por la cual decidiste venir y si eso no te deja en paz pues entonces ya hijo mío ya no sé es que no has llegado todavía a ese punto la verdad complicado sí bueno y ya vamos llegando al final y esta sí que es una pregunta de una compañera que nos dice que como podemos empezar a explicar a un adolescente totalmente entregado a la versión oficial a la manipulación del sistema a conectar con la espiritualidad o alguna al cuñado de la familia como podemos empezar a llevarlo por este camino que se te ocurre no me gusta mucho la pregunta porque es 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 a fin y al cabo muy terapéutica tengo que empezar por algo muy sencillo muy básico muy fácil y es primero hacerle ver que el sistema tal y como está configurado no funciona o sea primero le desmonto la oficial por las cosas básicas no vamos a ir a hablar de las cosas complicadas no vamos a hablar de los temas más difíciles sino empezamos por lo más fácil por lo más sencillo digo a ver lo que estás estudiando en el colegio te sirve mucho en tu día a día te es muy útil en tus relaciones sociales ahora mismo eres un adolescente lo que te preocupa son las relaciones sociales te ayuda algo en el colegio la información que te están dando para relacionarte mejor para tener mejores relaciones afectivas para ser más feliz no verdad de hecho más bien es un putadón en el colegio ¿no? entonces ten en cuenta que los que han diseñado esto no están buscando tu bien y no creo que te cueste mucho llegar a esa solución a esa conclusión y le vas explicando por qué una vez que eso lo ha entendido digo si esa fuente no es fiable ¿qué crees tú qué puedes ser la fuente fiable? y ahí te voy introduciendo aquello que te sea más fácil de aceptar porque ya va contigo digo ¿verdad que hay cosas que quieres hacer y no sabes por qué las quieres hacer y hay otras que no quieres hacer y no sabes explicar por qué no quieres hacerlas? empieza a partir de ahí a conectar con tu intuición o que sientes gratificación cuando ayudas a alguien digo ¿por qué crees que te sientes bien cuando ayudas a alguien? y gracias a ti te has sentido útil porque has aportado algo joder ¿verdad que sientes una sensación de bienestar? ¿por qué crees que debería ser así? porque eso no es evolutivo no es evolutivo desde la lógica mecanicista lineal y darwinista según la cual aquí lo importante es ser el más listo ganar ganar más que el otro ¿por qué me siento bien? esa gratificación ¿cómo la explicas? y desde ahí yo te puedo armar todo el edificio espiritual si el altruismo te genera un premio una satisfacción interna ¿por qué crees que puedes ser? empieza a indagar y a reflexionar sobre esa idea porque es algo que él puede probar o sea básicamente para entrar en la mente de cualquier persona tienes que entrar siempre desde aquello que puede comprobar directamente lo que no pueda comprobar directamente no porque entonces ya le obligas a hacer un acto de fe digo yo no quiero que tengas que hacer ningún acto de fe quiero empezar por aquello que tú puedes comprobar y de hecho todas las cosas que digo se pueden comprobar aunque algunas sean complicadas de comprobar pero puedes hacerlo entonces como puedes hacerlo si quieres te explico paso a paso como se llega y entonces ya si quieres te explico la conclusión pero para una persona que está cerrada o que no está lo suficientemente receptiva pues vamos a empezar por cosas súper básicas que tú puedas comprobar o porque te sientes mal cuando haces daño a alguien digo ¿verdad que te has sentido mal te has sentido culpable ¿por qué crees que es? con el cuñado es más complicado ¿no? con el cuñado también se puede pero es verdad que tienes que superar y vencer muchas más barreras de prejuicios es bastante más difícil y ahí apelaría un cuñado me lo estás poniendo más complicado lo he intentado alguna vez y es más desarmar su visión puede llegar a aceptar digo a ver ¿por qué crees que todos los políticos son tan malos? y empiezo por allí porque todo el mundo acepta que los políticos son malos son muy mediocres digo ¿tú crees que eso es accidental o que está programado? y empiezo a tirar desde allí y normalmente tiene que reconocer que algo es raro que es extraño o ¿por qué crees que ha habido guerras en el mundo? entonces me empieza a explicar toda su historia la historia de la humanidad y digo no pero yo te estoy diciendo ¿por qué crees que la gente al final se acaba matando? y o ¿tú crees que es normal que la gente se acabe matando por gilipolleces o no? o hay aquí una mano oscura que está moviendo para que miles de personas se maten o si lo has visto en tu vida has visto como la publicidad la propaganda los gobiernos van metiendo a gente porque si no de la gente normal de la calle no sale matarse en masa sino que eso tiene que haber o sea empezaría a deconstruir el mundo a través de la política que como es lo más corrupto y más fácil empieza desde allí pero es mucho más complicado porque realmente el cuñado te va a dar su réplica su historia y me va a desviar la cuestión que es el problema entonces siempre con un cuñado es insístele sobre una sola idea muy simple y no permitas que se te vaya a explicar otra cosa digo no me vengas con otra historia no te estoy explicando tú por qué crees que los políticos son tan malos madre mía la que has liado con las cenas de navidad de este año ya verás o lo mismo con los bueno con el 2020 2021 es muy fácil explicar tú crees que los médicos son tan torpes y tan malos que no saben de nada que no tienen ni idea o sea crees que con todo lo que se sabe de medicina por ejemplo a nivel de cirugía y de reconstrucción ocular y demás no saben qué hacer con un resfriadillo ¿de verdad crees que es compatible una idea con la otra? o sea que te pueden hacer diagnósticos brutales de no sé qué no sé cuánto la bioquímica y luego con un resfriadillo que no saben qué hacer y se han quedado bloqueados digo ¿eso te cuadra? yo empezaría por ahí pues nada Robert llegamos al final muchísimas gracias por toda la sabiduría que has volcado aquí me has dejado alucinado me has dejado súper interesado en este tema ya sé que nos hemos dejado algo en el tintero que es la parte de los viajes astrales y ese tipo de cosas pero yo creo que requiere su tiempo y ya no es cuestión de alargar esto así que lo dejamos bien centrado en lo que es la astrología y si otro día te animas pues encantado de entrar en ese mundo porque además yo he entrado también por la parte chamánica los antiógenos y es abrirte a otra nueva vida a otras dimensiones y pues son muy útiles la verdad es otro mundo bueno es este mundo en otras capas y a mí me fastidia personalmente que nos hayan ocultado este mundo digo por algo será que lo han hecho y han intentado desprestigiarlo porque comprendiendo bien todas las capas de la realidad se puede entender bien cómo funciona esta se puede ser óptimo y feliz en esta y evidentemente si la salud es algo integral la realidad también es integral y tiene muchas dimensiones y todas están en esta cuando eso se entiende digo a mí no me la vais a colar nunca colar nunca más pues nada cuando quieras tenemos esa conversación porque yo creo que es interesantísima y le puede ayudar a mucha gente y nada más despídete nada muchas gracias eso sí da tu dirección para que contacte contigo lo que necesites hacer bueno contactar que no contacte mucho que ya tengo ya 8 millones de mensajes diarios y ya para contestarlos digo ya solo de propuestas de entrevistas tengo cientos que no he podido ni contestar o sea que esto ya es cada día llegan 3 o 4 nuevas entonces digo lo siento más bien es pedir disculpas a toda la gente a la que no le puedo contestar precisamente porque estoy absolutamente abrumado de mensajes entre la gente conocida y la gente desconocida tengo cada día centenares y centenares yo no puedo ni puedo ni quiero porque si yo al final estoy divulgando y saliendo cada día no puedo dedicar el poco tiempo libre que tengo a responder mensajes entonces para eso también y siempre digo hay tantos y buenos terapeutas que joder darle trabajo a ellos tengo un montón de alumnos que se han estudiado conmigo que son buenísimos coño pues que os hagan la carta a ellos que os miren ellos mis compañeros de cosmograma que son buenísimos todos joder pues id a ellos porque os van a ayudar un huevo y a mí no me da para más ya les ayudo a todos en general pero en particular ahí sí que ahí sí que no puedo bueno pues has abordado la despedida creo yo así que nada un abrazo muy grande y para todos los que nos ven y nada nos vemos en el próximo vídeo que a ver si es pronto muy bien muchas gracias un abrazo un abrazo y Gracias por ver el video.